Señor, yo no te pido que me des, solo ponme donde hay, se acaba y no la pruebo. Mi lema de hoy es bien sencillo, estoy como media vieja, cojo la forma que tú quieras. Lari, ¿no te vas a tirar una moraleja hoy? Betty, no estoy de moraleja hoy, tengo una súper, súper, súper crisis. Ay Dios mío Lari, pero no me lo digas así, que yo te veo bien acongojado, bien preocupado. Así mismo estoy Betty, de verdad, así mismo estoy, lo que me pasó hoy es una cosa brutal, de verdad. Cuéntame. Me encantaría decirte, de verdad, me encantaría, pero tú no eres de los medios. Tú también te vas a poner con eso. Sí. Pídeme algo, pídeme que te guarde un cajucho o un pionoro en la nevera, para que tú veas lo que va a pasar. Sí. Estamos tratando de ayudar y siempre con estupideces. Mira, esto es bien sencillo, conviérteme en pelo de sojaco sudado, para apestar todo el tiempo. O más fácil aún, conviérteme en gallina un día de aguacero, para que todo el mundo quiera comer la sopa, y terminen cortándome el cuello y yo nadando en una sopa de arroz y de caldo. O te lo voy a poner bien sencillo. Conviérteme, conviérteme. Ay, no me conviertas en nada. Hoy traes una vibra bien feliz y bien contenta. Estoy bien contento, conseguí un trabajo brutal. ¿Qué? De secretario en la corte. Ay, Mau, qué bueno. Y de eso no te votaron, ¿verdad? No, no, yo renuncié. ¿Pero cómo que renunciaste? Sí, porque me tocó ser el secretario del juez que dijo que yo podía vivir con 500 pesos, y con eso tenía que pagar agua, y tenía que pagarlo, y tenía que pagar teléfono. Pero enseguida, enseguida, enseguida me llamaron para otro trabajo. ¿Tú no tienes teléfono? Ese no es el punto. Ok. Respíralo, namasté. Mira, Mauricio, no le cuenten nada, por decirte eso, no le cuenten nada. Mira, qué bueno que llegaste. Estoy esperando los muchachos porque hoy yo tengo una súper crisis. ¿Qué neto con esto? Tú sabes que mi ex también, yo era la crisis de mi ex. De verdad, yo me iba y le daban una bella crisis. Vamos a esperar a que lleguen los muchachos. ¡Ay, Dios mío! Déjame sentarme que estoy... Tú me piensas decir... ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces con esos tacos puestos? ¡Ah! Los tacos. Sí, bueno, lo que pasa es que estaba con una jeva en mi apartamento, entonces de repente vio esos zapatos al lado de la cama, yo le dije que eran míos, y nada, me los tuve que poner, tú sabes, para disimular y usarlo. Tú sabes, mi ex. Mira, pero me imagino que estás loco por quitártelos, ¿verdad? Fíjate, no. Fíjate, no. Me gustan. Digo, hasta... Mira, me siento hasta más alto, mira. Estoy como más alto. ¿Tú sabes qué es? Sí. De hecho, me siento como Saudi, andando candela, anunciando zapatos, mira. ¡Saudi y tacos! ¿Tú sabes qué es? Usted sabe unos tacos, unos tacos bien altos. Yo le llegaba aquí, man. Fíjate, ella me llegaba como aquí. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que vivas en el fondo del mar. En el fondo del mar, pero es que en el fondo del mar él no puede respirar. ¡Ese es el punto! Mira, Sammy, qué bueno que llegaste, porque lo que necesito a todos, hoy tengo una super crisis y necesito tu consejo, hermano. Ok, ok, ok. ¡Adivina cuál es traje! ¡Cockey! Le trae cockey, uno para ti. Oye, ¿cómo que no? Oye, ¿cómo que...? Es difícil, sácalos de aquí. Es un poco difícil, sí. Sí. ¿Qué color quieres? Cual que tú quieras. Este es bueno también, sí. ¿Qué color quieres? ¿Estaban con helado o son recién hechos? Están recién hechos. Ok, este es jocita. ¡Tan bueno! ¡Tan bueno! ¡Tan bueno! ¡Bien bueno! ¡Nomás! ¡Ey! 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 No se puede, porque no estamos todos los mens. Aquí falta uno. ¿Sí? Falta Luiso. Si no está Luiso, no estamos todos los mens. Y eso está en el código de los mens. Tenemos que estar los cinco para que haya quórum. Si no estamos todos, no hay quórum. Aquí está, código MEN. Aquí está el libro, ¿recuerdan? Lo tienen, lo guardan, lo poseen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ay, quórum! ¿Tú sabes qué? Mi ex siempre hacía quórum, pero sin mí. Pues fíjate, a mí precisamente siempre me invitaba a que le comiera el quórum. ¡Oh! ¡Completamente innecesario! ¡Fue la comunidad! ¡Qué sabiendo! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que no tengas carro. Y te llegue una multa de autoexpreso. Carlos, el asunto es que yo tengo una super crisis y tengo que reunir a los MEN. Y no puedo esperar a Luiso porque precisamente de Luiso es que voy a hablar. Ah, o sea, ahora estamos chismosos. Ahora empezamos con chismes. Pues, ¿sabes qué? Eso también está en el código. Los MEN no hablan de los demás. Aquí lo dicen. No te pongas chismoso. Carlos, Carlos, es que la crisis es de él. Necesito hablar de él. Aparte que tú me contaste a mí el chisme de Mauricio y de Sammy. Gracias, Carlos. Gracias. Estaba fregando y yo cuando friego me da por hablar con celular. Corillo, pero que la gente se yo puedo hacer quórum si quieren. Betín, tú no eres de los MEN. Quédate allá. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntanos. ¿Podemos irnos al medio? Sí, sí. ¿Cómo no? Hay espacio. Podemos ir. Ok. Muchachos, esto que les voy a contar es bien difícil para mí, de verdad. Tranquilo, dilo. Es algo bien grande. Es lo más grande que me ha pasado en mucho tiempo. Yo de verdad no sé ni cómo empezar porque cuando trato de hablar como que se me forma un taco aquí en la garganta. Y se me forma un tudo. No, dilo. Tú tranquilo, dilo. Repírenme. Sí, yo trato y trato y trato de hablar, pero como que no puedo, tú sabes. Cuando quiero contarlo así, ahí me da miedo y no lo cuento. Sí, para eso estamos. Yo vengo, ok, lo voy a decir ahora y cuando hablo, pues no puedo. Trato, trato, trato. ¡Ay, pasadón, ya, dilo! Tanto que lo va a decir, no lo dice. ¡Chao, la, 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 la! ¿Ya tú cómo lo hizo? ¡Chupisteria! ¡Uno, dos! No, 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 no es así. No es así, Carlos, perdóname. Es al revés. ¿Al revés? Sí, al revés. ¡Chupisteria! Carlos, no, no, que en los números es tres, dos, uno. ¡Tres, dos, chupisteria! No, Carlos. Es que es al revés. Mira, yo lo hago otro día. Exacto. Déjenme contar lo que es. Miren. ¿A esa? Porque tú... Ok, conocí a esta doñita, ¿verdad? La que la conocí. Y está brutal, brutal. Estoy enchulado de ella y yo sé que ya está enchulada de mí. Ok. O sea, y nos va súper bien. La llevé un chinchorro y le encantó. Le di mami caliente y se enchuló más. O sea, le di carrucho y Tacho le encanta el carrucho. La llevé un juego de los rompenolas y le encantó. Que es difícil conseguir una mujer que le encanta el béisbol. A ella le encanta el béisbol. A mí a ella le encantaba el béisbol. Ella se ligaba a Javi Baez. Ah, yo también me lo ligaba. Bueno, lo que pasa es que cuando Linda prende el celular, salía Javi Baez en el celular, salía la foto que es no con el bate. Y salía ahí y la... El screen saver de los celulares. Bueno, el tipo está bueno, o sea, no se puede negar. Guapo es guapo. Bueno, bueno, este, tú, todos nosotros somos guapos, elegantes. Tú vistas muy bien. Gracias. Tú eres un tipo curpulento. Tú, bueno, tú no eres mi tipo. ¿Puedo continuar, Carlos? Por favor. Gracias. Oye, todo brutal con la doñita. Perfecto. ¿Qué pasa? Me invita a la casa. Voy a la casa. ¿Y qué hizo? Sacó el álbum familiar. Porque las doñitas no guardan las fotos en los celulares como el de ahora. No. Las doñitas tienen álbum familiar. Saca el álbum familiar, lo abre. Estaba pegado porque como que se queda el plástico pegado. Sí, sí, sí. Me empieza a enseñar las fotos de la familia. Y adivinen quién sale en el álbum familiar de la doñita. Bien. Yo lo tengo. Salió ella. No, Carlos. Ella tiene que salir ahí. Sí, pero no. Ella sale, sí. Pero adivina quién salió en el álbum familiar. Además de ella. Lo hizo. Resulta que es lo hizo. Es el hijo. No, no, no. Larry. Ya. Larry. Hermano, tú sabes que entre nosotros hay un código de los men. Que tú no puedes estar ni con una pareja ni con un familiar de ninguno de nosotros de los men. Espérate un momentito. Tú estuviste con mi ex. Ese no es el punto. Además, se rompió una vez el código. Y no lo rompí yo, lo rompió ella. Yo solamente me dejé. La cuestión es que yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Todo iba a brudar. Yo no lo sabía. Después que me lo como, entonces que me entero que eso es. Y yo estoy seguro. Yo estoy seguro que Luiso se va a molestar. Tú sabes cómo es Luiso. No, no, no. Larry. Usted sabe cómo es Luiso con ella. Larry. Es que tú no puedes hacer eso, Larry. O sea, Luiso es loco con su mamá. Todo el tiempo está hablando de su mamá. Dice que es la mejor madre del mundo. O sea, tú tienes que romper inmediatamente con ella. Tú tienes que romper eso ahora. Pero mira quién habla. Tú rompiste con mi ex. Ese no es el punto. Mira, te tienes que hacer algo porque no puedes hacer eso a Luiso. Bueno, lo que pasa es que, Carlos, la doñita me quiere. Yo también la quiero. Y acá entre yo, tú sabes, es difícil. O sea, yo no me atrevo a hablar con Luiso para explicar esta situación. ¿Entiendes? Yo mejor que no, mejor no le digo nada y se lo oculto. No, 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 no. Perdóname, perdóname, Larry. Tú tienes que decirle. Tú tienes que enfrentarte a la verdad. Tú le tienes que decir. ¿Cómo me dijiste tú a mí? Yo no pude decirte porque cada vez que lo intentaba, que estaba con ella, tenía la boca llena y yo soy muy educado. Ay, Dios mío. Ok, muchachos. Esto es bien serio. Dejen el vacilón, ¿saben? O sea, Luiso ama a su mamá y yo también la amo. O sea, los dos amamos a las mamás. No hay remedio. Larry, tú tienes que terminar con ella. No hay remedio, lo tienes que hacer ya. Sí, verdad. Debo terminar con ella. Tienes que terminar con ella. Sí, pues voy a terminar con ella. Voy a terminar con ella. Voy a terminar con ella. Termina con ella. Termina con ella. Termino con ella. Termina con ella. Termina con ella. ¡Oh, Dios! ¡Espérate! ¡Lari! Vine a hablar con mi hijo. ¿No ha llegado? No, no, no. Perdóname, Feli. No puedo terminar con ella. ¡Ay! Estos son los amigos del nene, ¿verdad? Sí, esos son los amigos del nene. ¡Saludos, muchachos! ¡Sammy Love! ¡Ya sé de dónde es que Luis os saca su encanto! ¡Ay, Dios mío! Tú debes ser Sammy el Fresquito. ¡Ah! Yo sé todo eso. Y tú debes ser Mauricio. Sí, ¿cómo lo supo? Por los cuernos. ¡Ah! Se te notan, se te notan. Y este debe ser Carlos. Yo soy Carlos. ¿Cómo usted me pudo identificar? ¡Ay, cuál mamón! ¡Ay! Es que mi hijo, mi hijo dice que tiene un amigo que es mamón. Y como te vi con el delantar, es cierto, soy mamón. Papi, lo rompa con él. Mira, ustedes perdonen, ¿verdad? Lo que pasa es que mi hijo habla mucho de ustedes. Este, Luis, oye, entonces él hasta me ha enseñado fotos. De todos ustedes. ¡Ah! Que por eso los conoces. Sí, por eso los conozco. Mira, si tú estás aquí, si tú estás aquí un momento, es que decirte algo, yo creo, ¿verdad? Que, yo creo como que no es buena idea, de verdad, que como que se lo digamos a Luis. La verdad, hay que decirla de frente. ¡Oh! Ese frente me encanta, de verdad. Pero, pues, es que no sé, es que yo sé que es como que él viene luego contigo y tú sabes, y es tu, tu nene, imagínate, favorito. Hay que decirle la verdad, ¿verdad? Hay que decirle la verdad. Sí, yo creo que... Ay, pero aquí está mi Shupi, mami. No, 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 no. Ah, uh, ah, uh, ah, uh. Ay, Shupi, Shupi, Shupi. No lo sabía que venías hoy para acá. ¿Dónde está mi nene? Aquí está. Eso se lo enseñé yo. Ay, muchachos. Ella es mi chupimamá. Ella es la mejor mamá del mundo. La supermamá. Y en eso estoy bien de acuerdo. La mejor mamá del mundo. Chupi, chupi. Yo soy un amor con mi mamá. La amo. Sí, 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 sí. Véla, 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 véla. ¿A quién más la está amando? Yo estoy bien loco. Mira, Carlos, no te pongas con esto. Porque a mí con mi mamá sí que no. La persona que se atreva. Que se atreva a hacerle algo. Bueno, una vez un novio se puso lucidito. Y conmigo, yo le metí cuatro pecos. Te lo dije. Ay, mano, tú estás muerto. Carlos, no te digas tranquilo, ¿sabes? No te luzcas, Carlos. Yo estoy aquí porque tengo que decirte algo. Mira, yo estoy saliendo. Es que... Hay... Hay un mosquito aquí. Hay un mosquito del dengue por aquí. Volando. Sí, sí, sí. Hay un examen de mosquitos. Muchos mosquitos nos pican. No puede hacer daño. Venga, 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 venga. Más que un mosquito, otra cosa la va a picar. Estoy bien loco hoy. Estoy loco. Aguárteme. Aguárteme que estoy loco. Mami, mami, chupi, mami. Yo siempre te he contado de mis amigos. Qué bueno que estás aquí, pues. En ellos yo confío plenamente. Yo me pondría mi cabeza en un chupicador por cualquiera de ellos. Bueno, yo también por todos ellos, menos aquel, el de Gabán. Ay, chupi, pero yo confío en ellos. Nunca me fallan. Ay, son como tú que me amas incondicionalmente porque eres mi chupi, mamá. ¡Voy a decir una canción! Ay, dale, tántamela. Mamá mía. Mamá. Es mi chupi, mami. Chupi, mami. Eso está fantástico. Luisito, Luis, pero es que yo tengo que decirte algo porque es que yo estoy saliendo. ¡Ay, siguen los mosquitos por aquí! ¡Siguen! ¡Otra de cera chica! ¡Ese es chica! ¡Ese es chica! ¡Este, ya! ¡Ese es chica! ¡Sí, ya esto! ¡Los matamos! Hablando de salir, chupi, mami. Ay, mira. Tengo que ir con este. ¡A él le gustan mayores! Como eso de Becky G, la canción. Él siempre está chinchorreando y jangueando. Pero una vez. Él siempre dice, yo pido un vasito de carrucho, un mami caliente y guándame eso. ¡Sí! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¿Por qué no te cuento tantas cosas? ¡No te cuento tantas cosas, mi chupi, mami! Es más, si tú la ves en algún chinchoro, me las cuidas. ¡Me las cuidas, Clarín! Que si la va a cuidar, la va a guardar hasta el fondo. ¡Cállate! Chupi, mami, tú confías en él. Si tú necesitas algo y estás jangueando, te dejo en buenas manos. Sí, yo lo sé. Él tiene tremendas manos, él más es un pulpo. ¡Ay, mamá! Es más, Clarín, tú la debes sacar un día a janguear para que ella vea si una vez tú sales con una doñita esa de las tuyas. Saca a mi mamá para que baile y eso y viva su vida soltera que lleva mucho tiempo así. ¿Me lo puede hacer? ¡Ahora, pues! Carlos Pendejiménez, ¿se puede saber por qué demonios dejaste el patio a mitad? ¿Qué pasó, chico? Baja la voz. Aquí está la mamá de Luiso que llegó aquí. La mamá de Luiso llegó, está de sorpresa. No hay confianza. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. ¿Qué? Está pasando aquí. ¿Quieres que te cuente desde el principio? Ajá, ajá, ajá. Era una noche de abril. Está verdad. Bueno, muchachos, llegó Linda, tenemos que irnos. Vamos, Lina. Espera, espera, para el momento. ¿Qué? Sí. ¡Ah, no, está bien! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Wimpilí, negrona! ¡Wimpilí, wimpilí, sigan! Eso está bueno. No, mami, esa es mi comadre que siempre te he contado, la que es como un engendro. Yo le cuido, yo soy el padrino de tu hijo y suerte que, adiós que salió al padre. Porque esa mujer es otra cosa. ¿Cómo no? Este, mucho gusto. Ella es mi mamá, felicidad. Ay, encantada. Un placer. Ay, qué linda. Buen provecho. Ay, aquí, ¿cómo que huele a carruchito o es su perfume? Ay, qué graciosita. ¡Estamos bien locos! Qué graciosita. Y a mí me huele como cafiona, ¿verdad? ¡Pérdame, stupid mami, perdóname! ¿Con ajo? De Puerto Rico. Ay, si ella es un ají, un ajo, exactamente. Exacto. Pero mira, yo vine aquí, querido hijo, tu super mamá, a decirte algo. Porque es que yo estoy saliendo, ¿verdad? Con alguien. Ay, pero qué bueno. Esto es excelente para que estés bien feliz. Y además, tú sabes, si no lo usas, eso se daña. Mira. Qué bueno que lo cogió así. Sí, por lo menos. Ayúdame, ayúdame. Bueno, muchachos, quería contarles que... Nada, estoy saliendo con tres muchachas a la vez, pero... ¿Estáis con el permiso con el permiso? Estoy hablando con Shooping Man. Ay, me derrito. ¡No, me derrito con permiso! Me estoy derritiendo. ¿Se está derritiendo, Maurice? Te estás derritiendo por ninguna razón. ¡Porque hace calor! Eh, eh, déjanos que hablen. ¡Que hablen! ¡We believe! ¡Estamos bien locos! Pero bueno, dime, mami, ¿quién es el hombre afortunado? Ay, debe ser un abogado. Ay, no, 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 dime, dime. Un doctor. Es un deportista. Y tiene un equipo de béisbol. Ay, si es un dueño de equipo. ¡Y todo tiene un bueno! Ay, mira, Larry, tú lo debes conocer. Si está en todo eso de los deportes. Bueno, que sí. No solamente lo debes conocer, debe ser uña y carne. Digo, no como la de Mauricio, que era carne sin uña. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! Aquí se acabó esto, ¿ok? Yo te odio y vamos por fuera. ¡Fuera de lugar! ¡Vamos con la niña! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Vamos con la niña! ¡Vamos con la niña! ¡Vamos! ¡Para ningún lado y tú tampoco! Te quedas ahí, tú te quedas allá. Que esta novela está bien buena. ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Weeepily! ¡Pues! ¡Vete, vete, vete! ¡Ayuda! ¡Yo no soy de los meses! ¡Mira! ¡Y esta película está muera! ¡Vamos con! ¡Vamos con! ¡Vamos con esto! ¡Dame un like! ¡Mami, mami! ¡Chimpi! Yo te voy a decir una cosa. Si tú estás feliz, yo estoy feliz. Sí. Estoy súper feliz. Ay, qué bueno. Me alegro que estés feliz porque si tú estás feliz, yo también estoy sumamente feliz. No importa quién sea. ¿Qué te diga? ¿Quién es? Ay, pues seguro dime tu nombre. ¡Lari! ¡Mira, Lari! ¡Se llama como tú! ¡Ay, qué coincidencia! ¡Mira que él hace un equipo también, como si fuese del equipo de... ¡Ah, el estúpido aquí soy yo! Así que todo el mundo sabía algo y yo fui el último en enterarme. ¡Mira que él le sacó mi chupi madre! ¡Supi, señor! ¡No! ¡Muro! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, qué le conté a Lari, ¿qué está pasando? ¡Papá! ¡Papá! ¡Supi, tío, tío, tío! ¡Tú sabes que eso está el código de los men! Yo te lo dije, yo te lo dije. Yo te lo dije. Tú saques, yo te lo dije. ¡Espera! No está con familiares ni nada así. ¡Luiso, espera! Déjame explicarte algo. Yo cuando me lo comí, yo no sabía que era tu mamá. Pues después que me lo comí y ya está en el año hecho. Dame un momentito. Lari, ¿cómo? 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 Comí, 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 comí. ¡Ay, agua del cielo! ¡Te pongo el cerco! Tú dijiste que si yo era feliz, tú eras feliz. Es verdad. Es verdad. Pero yo no le puedo privar la felicidad a nadie, mucho menos a las mujeres que yo amo más que a nadie en este mundo. ¡Mi chupita! ¡Qué lindo, qué lindo, mi hijo! ¡No abusen, Larry! ¡Todavía poco a poco! ¡Poco a poco!